Hola a todos, sean muy bienvenidos. Soy Víctor de Zunghyo, China, y ahora estamos en el Valle Óptica. Y ahora estamos en el escenario de la segunda exposición mundial de salud. Y aunque debido a la epidemia, ustedes no pueden presentar personalmente a nuestra feria, quisiéramos representar de nuestra generación nueva de los productos de esta forma. Y como sabemos, estábamos en el epicentro, nuestros productos también estaban jugando un importante papel contra epidemia. Y seguimos. El primer equipo es Vivo 80, llevamos 3 años desarrollándolo, y reunimos todas las altas tecnologías dentro de esto. Y gracias al procededor de GPU, nos soporta una mejor calidad de imaginación, y aumenta significativamente la sensibilidad sanguínea y también la mejor resolución. Un monitor de 21 pulgadas rodable y ajustable para adaptarse durante el uso de médico. Y también el soporte del monitor se puede aumentar y bajar libremente. Y un panel de control de 10 pulgadas táctil se puede facilitar la operación de médico y también se puede ajustar. Este equipo cuenta con una tecla completa, la fanumérica, y las teclas cortas para facilitar el escaneo, los botones para cambiar modos, la compensación de tiempo, área principal de control y de medidas. Y contamos con 4 soportes de sondas y una calefacción de gel. Y también podemos ajustar la altura de carro arriba y abajo. Y vamos a ver más allá, tenemos 5 puertos activos de sondas y 2 interruptores. Ok, vamos a seguir a otro equipo. Y a este lado es nuestro M5, un modelo portátil, contanto con un buen rendimiento de doble color, puede ser su buena opción de cardiología y de obsedicia. 2 pulgadas de monitores con 90 grados rodable, con un estilo ligero y compacto de diseño, y 2 puertos de USB, 2 soportes de sondas. Y si movemos la cámara al lado posterior, podemos ver, tenemos 2 puertos activos de sondas, y una tecla completa, la fanumérica, teclas cortas de los modos, 3 botones a ajustar los volúmenes y la calencia, una bola de seguimiento, teclas cortas de funcionamiento, y área a gestionar la información de pacientes. Y un trole opcional con espacio para guardar los accesorios. Y vamos a ver a otros productos. Y te presento nuestro monitor multiparametros de pacientes, PM7000D, la calidad de instalación alcanza a 20.000 unidades, durante esta epidemia por todo el mundo. Un botón girable y una pantalla táctil como opcional. Sistema amigable Android, igual que su celular. Negras cortas para facilitar la operación de enfermeras. Y por el lado lateral, excepto de las salidas básicas, soportamos los módulos de presión invasiva y de capnografía. Batería retirable y una impresora de 3 canales opcional. Y tenemos un carrito con soporte de cables. Seguimos con los electrocardiógrafos. Y haber una caja de ESG para registrar los signos de pacientes. Un parrallero, un sistema para análisis. El accesorio nos permite registrar 12 derivaciones sincronémente. Y MAC-12 había ganado el premio de Red Dot. 12 derivaciones con 6 canales. Pantalla táctil. Teclas cortas. Automedida de las formas de ondas. Autodiagnosis basado al corritmo de Glasgow. Y al lado lateral, puede ver nuestro diseño es ligero en las salidas. Y al siguiente, es turno de MAC-120. Que cuenta con una tecla completa, alfantumérica contra el líquido. Teclas cortas para facilitar la operación del médico. Para registrar los signos y también para gestionar la información de pacientes. Pantalla táctil con alta sensibilidad. Y MAC-120 también tiene 12 derivaciones y de 12 canales también. Aproximando la cabeza del equipo, tenemos un diseño de soporte para facilitar la actividad rutina de médico. Un puerto de internet, dos puertos de USB, asegurando el tránsito entre diferentes unidades de informes. Y al siguiente, MAC-1200, es una máquina de ECG como laptop. Teclas cortas para facilitar la operación. Tecla completa, alfanumérica. Casi toda la operación puede realizar con tecla. Y una bola de seguimiento, 18 derivaciones, se dedica especialmente en el centro de dolor de pecho. Vale, al fin de introducción, quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a los médicos con gran valor y virtud. Luchando esta coronavirus para nosotros. Y a todos nuestros socios por todo el mundo. También sigue la actividad de promoción y de mantenimiento. Muchas gracias por tu fe y tu persistencia de Zongel.